Música Conectados con el Valle, Valle Invencible Bienvenidos a nuestro informativo institucional a Conectados con el Valle, Valle Invencible Iniciamos las noticias con el seguimiento exhaustivo que hizo la Secretaría de Gestión del Riesgo a todos los municipios de nuestro Valle del Cauca que se unieron a la Jornada Nacional de Simulacro de Respuesta a Emergencias Nuestra compañera Leyde Oliveros nos preparó el siguiente informe Música Desde esta sala de crisis de la Gobernación del Valle se realiza el seguimiento a los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca Hoy en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se realizó a nivel nacional Nos encontramos con el Secretario de Gestión de Riesgos del Valle del Cauca, Francisco Tenorio Doctor Francisco, contemos en este momento qué se está haciendo en esta sala de crisis Efectivamente hemos visto una respuesta bastante significativa, importante Los 42 municipios del departamento se inscribieron Tenemos alrededor de más de 2 mil Tanto empresas, entidades comunitarias, juntas de acciones comunales, instituciones educativas Que se inscribieron y están participando en este simulacro En esta sala de crisis tenemos alrededor de 16, 17 personas Junto con organismos de socorro Que nos están ayudando en la recopilación de toda la información Con el ánimo de poderle brindar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Una información clara y precisa Bueno este ejercicio tiene una finalidad que es muy importante Y es que nos prevengamos de que estemos atentos Y sobre todo a que nos preparemos para poder responder Ante una emergencia que se pueda presentar En cualquier escenario de riesgo en el departamento del Valle del Cauca Frente a una emergencia Muchas gracias secretario Y bueno desde esta sala de crisis seguirá siendo el monitoreo en cada uno de los municipios Y vamos a mostrarles a ustedes como se vivió de la zona centro de Cali Este simulacro nacional de emergencias aquí en la ciudad Hacia las 10 de la mañana al edificio de la Lotería del Valle en el centro de Cali Donde laboran más de 150 personas se hizo el simulacro de un sismo La evacuación se hizo en calma y de forma organizada Un buen desempeño Nos demoramos más o menos 3 minutos, 30 segundos en evacuar todo el piso Cuando hacemos este tipo de simulacros El cuerpo y la mente se preparan de una u otra manera Para saber por dónde salir Para saber a qué personas debemos ayudar Para saber cómo reaccionar Los organismos de socorro como Defensa Civil y Cruz Roja acompañaron la jornada En el Valle más de 2.000 entidades participaron Atención emprendedores que se dedican a la reparación y el mantenimiento de motocicletas En la capital Vallecaucana Porque ya están listos los resultados de la más reciente convocatoria del fondo Valle in Motos En Cali los talleres mecánicos dedicados al mantenimiento de motocicletas Se tecnificarán con el fondo Valle in Motos Una iniciativa que es la respuesta del gobierno del Valle Al llamado de los jóvenes vallecaucanos Que buscan nuevas oportunidades para generar ingresos La gobernadora, la doctora Clara Luz Rondán González Cuando visitó las comunas de Cali Se dio cuenta de la necesidad de apoyar A las personas que hacen reparación de motos Porque es el principal vehículo de transporte No solamente en Cali sino en el Valle del Cauca Por eso sacamos Valle in Motos Ya tenemos los ganadores de Valle in Motos Son 25 proyectos Que se ubican en la comuna 1 y en la comuna 20 Cerca de 300 millones de pesos Fueron destinados para brindar un impulso A estos emprendedores de la capital del Valle Botas de seguridad, todo el kit de bioseguridad Sus tapas oídos, gafas de protección Guantes de seguridad, pero también tecnología Para que ellos puedan agilizar el servicio Que le dan a las personas que llevan sus motos a reparar Como el gato hidráulico, kit de herramientas de copas Cargador de batería inteligente, entre otros La gobernadora se enfocó en tecnificar a los emprendedores Se enfocó en tecnificar a las personas Que quieren generar su autoempleo Y aquí lo hemos logrado Como saber si hace parte de la lista de ganadores Solo debe ingresar a la página web Que aparece en pantalla Y en nuestro informativo institucional Seguimos en Modo Juegos Nacionales Por eso los invitamos a conocer la historia De José Gregorio Lemus Uno de los atletas Valle Oro Puro Que nos representará El atletismo inicié a los nueve años Aquí en Pradera Pasando las verdes y las maduras Pero aquí estamos Después de eso tuve una beca universitaria Que me la dieron para poder estudiar en Puerto Rico Estuve seis años y medio Entrenando con el profesor Waldudwani Terminé mi carrera profesional en recreación y deporte La maestría en administración de servicios recreativos y deportivos Después de eso retorné nuevamente a mi país natal Nos estamos preparando arduamente día tras día Gracias al apoyo fundamental que nos brinda Intervalle Al igual lo que es en cabeza de la gobernadora Clara Roldán La verdad nos sentimos supremamente felices, satisfechos No decimos que estamos ya hechos para ganar Pero si estamos trabajando para ganar Ya que queremos escoger el bicampeonato Estos son mis cuartos Juegos Nacionales Los cuales espero revalidar título Que en las anteriores ediciones he sido campeón Con récord de Juegos Nacionales Al igual tengo el récord nacional Soy campeón paralímpico en lanzamiento de jabalina Campeón mundial en salto largo En pulsión de la bala, lanzamiento de jabalina Bueno, tengo un sinnúmero de recorridos de campeonatos En mi trayectoria deportiva La cual yo creo que eso me tiene un poco seguro No confiado, pero sí seguro De poderle dar ese título tan importante a mi departamento Y hasta aquí esta emisión de nuestro informativo institucional Conectados con el Valle, Valle Invencible Nosotros tenemos nuevamente una cita a las 9 de la noche Por nuestro canal regional Telepacífico Además recuerde suscribirse a todas las redes sociales del Valle Invencible ¡Feliz tarde!